Nos sentamos en una silla con las piernas a 90 grados, pies alineadas con las caderas y los glúteos ligeramente adelantados. Ponemos nuestros dedos de las manos justo en la cadera, relajamos hombros, inhalamos y al exhalar bajamos el tronco. Alargamos el cuello y activamos el abdomen metiendo nuestro ombligo hacia adentro. Inhalamos en el sitio y al exhalar bajamos suavemente hacia adelante. Hemos de notar cómo se pinzan los dedos con la espalda estirada y no curvamos en ningún momento la columna vertebral. Si tu meñique queda suelto es que no estás realizando correctamente el ejercicio. Alarga tu cuello relajando los hombros y mantén siempre tu abdomen activo. Para realizar una correcta flexión debes alejar la zona de un lumbar del respaldo de la silla. Desde esta misma posición separa ligeramente las piernas y junta las rodillas y separalas. Es importante que los pies no se muevan y que al unir las rodillas mantengamos tensión como si presionáramos una rodilla contra la otra. Realiza 10 repeticiones. Mantén tu espalda erguida y la coronilla hacia el techo. Ahora junta los pies e invierta el movimiento. Abrimos las piernas y las volvemos a juntar. Recuerda mantener tu postura erguida sin arquear tu espalda. Mete el ombligo para adentro para mantener activo tu abdomen y repite el movimiento. No imprimas velocidad al ejercicio. Es importante mantener un ritmo constante junto con una buena respiración. En esta misma posición coge una toalla pequeña y ponla doblada en medio de tus rodillas haciendo una ligera presión. Colócate, inhala y al exhalar extiende la pierna con la punta en flex. Alarga tu talón hacia adelante. Si no puedes estirar del todo la pierna, intenta llegar a tu máximo y así será suficiente. Mantén activo tu abdomen. Mete el ombligo hacia adentro. Una vez termines, repite lo mismo con la otra pierna. Recuerda, mantén el cuello alargado, los hombros relajados y el abdomen siempre hacia adentro. Puedes hacer este ejercicio con una toalla o si tienes una pelota de tenis, también puedes realizarlo con ella. Dejamos la toalla y nos ponemos un poco más al borde de la silla de una forma segura. Llevamos los pies hacia atrás para que nuestras rodillas queden por delante de nuestros pies. Inhala y al exhalar, lleva el tronco hacia adelante y con la fuerza de las piernas, extiendete. Vuelve otra vez a sentarte de una forma controlada y repite el movimiento 10 veces. Nos sentamos con control, sin dejarnos caer. Coge el aire en el sitio y al soltarlo flexiona el tronco y activa las piernas para levantarte con fuerza. Utiliza la fuerza de las piernas y del abdomen. Es importante que los pies estén por atrás de las rodillas para facilitar la subida con las piernas y no usar los lumbares, ya que podrían provocarnos alguna lesión. Si es mucho para ti, ayúdate con los brazos. Una vez de pie, nos colocamos al lado de la silla y ponemos una mano en el respaldo. Colocamos la otra mano en la cintura y a partir de ahí realizamos una ligera flexión de rodilla. Extendemos una pierna y realizamos una semicircunferencia, llevando primero la pierna hacia adelante, al lateral y atrás y volvemos al sitio. Es importante que al llevar la pierna atrás, la cadera no se mueva. Siempre tiene que estar, tanto la cadera como los hombros, mirando hacia adelante. Repetimos el ejercicio 10 veces por cada pierna. La pierna debe estar activa y estirada en todo momento. La espalda bien erguida, el cuello se alarga y los hombros se alejan de las orejas. Cambia la pierna izquierda. Realiza el mismo ejercicio 10 repeticiones. Si te sientes más segura, puedes poner las dos manos en la cadera. Si no, sigue manteniendo una mano apoyada en el respaldo de la silla. Recuerda, mantén tu cadera alineada en todo momento. Los hombros relajados, el cuello estirado y acuérdate de llevar una respiración fluida. Es importante mantener una buena alineación. En la misma posición, pon la toalla en el suelo y coloca el pie izquierdo encima de ella. Apoya una mano en el respaldo de la silla y la otra en la cadera. A partir de ahí, coge aire y al exhalar, flexiona la pierna derecha a la vez que la pierna izquierda va deslizándose en la toalla con la pierna estirada. Suelta el aire y sube de nuevo a la posición de pie. En la flexión, llevamos el glúteo hacia atrás intentando que la rodilla no supere la punta del pie que está en el suelo. Cambia de lado y pon la otra pierna encima de la toalla. Si te sientes segura, pon las dos manos en tu cadera. Mantén la espalda bien alineada con el cuello, el abdomen metido hacia adentro. Es importante no echar el tronco hacia adelante, sino que hay que mantener el cuerpo en el centro. Realiza el mismo ejercicio, pero llevando la pierna hacia atrás. Coloca tu pie derecho en la toalla y desde esta posición, inhala flexionando la pierna de apoyo y deslizando la otra hacia atrás. Realiza 10 repeticiones con cada pierna. Es importante no llevar el tronco hacia adelante, sino que se debe mantener la verticalidad. Cambia con la otra pierna y realiza 10 repeticiones más. Si te encuentras segura, puedes poner una mano en la cadera. Recuerda que la rodilla que se flexiona no debe sobrepasar el dedo del pie de apoyo. Inhala al bajar, exhala al subir. Nos ponemos enfrente de la silla y apoyamos las manos en el respaldo. Desde esta posición, inhala y flexiona las piernas levantando los talones del suelo. Exhala al subir. Repite el ejercicio 10 veces. Tiene que trabajar todo el cuerpo, tanto cuando está en flexión como cuando se extiende. Los músculos deben estar activos. Intenta crecer lo máximo que puedas. Alarga el cuello sin subir la barbilla. Respira con fluidez. Nos colocamos delante de la silla o a un lateral. Abrimos las piernas, ligeramente más abiertas que nuestras caderas. Y a partir de ahí, flexionamos las piernas y trasladamos el peso hacia un lado, manteniendo la otra pierna en el aire. Inhala al bajar, exhala al subir. Repite el ejercicio 10 veces con cada pierna. Es importante no cargar el peso en las manos si las tenemos apoyadas. El trabajo se debe realizar con las piernas. Si es muy exigente para ti, no flexiones tanto o no subas tanto la pierna que no está apoyada. Es preferible una buena posición que intentar llegar con la pierna más arriba o a una mayor flexión. De pie nos colocamos al lado de la silla, apoyamos una mano y la otra en la cadera. Subimos la rodilla hacia adelante, flexionada, y la abrimos al lateral. Volvemos a la posición inicial. Repite el ejercicio 10 veces. Busca una altura cómoda para que no te suponga demasiada inestabilidad. Se trata de un trabajo de equilibrio. Activa tu abdomen, crece con tu espalda y tu cuello hacia arriba, y mantén los hombros hacia atrás y alejados de las orejas. Repite lo mismo hacia el otro lado. Inhala en la subida y exhala en la apertura de la pierna. Vigila que tu cadera no se abra demasiado y se descoloque. Los hombros y las caderas deben estar mirando hacia adelante. Recuerda mantener la espalda erguida, la coronilla al techo y los hombros relajados. Dejamos la silla y nos ponemos de cara a la pared con las manos apoyadas en ella. Alineamos hombros, codos y muñecas y desde esta posición vamos a hundir los hombros hacia adentro inhalando y al soltar el aire empujamos la pared y los hombros se alargan. Realiza el movimiento 10 veces. Es un movimiento únicamente de hombros. Cuando hundimos los hombros, las escápulas se juntan y cuando estiramos los hombros, las escápulas se separan. Es importante mantener el cuerpo como un bloque, con el abdomen y las piernas activas, para hacer un buen trabajo. Lo que trabajamos en este ejercicio es el control de la zona escápula humeral. Desde la misma posición, realiza una ligera flexión de brazos hacia adelante y vuelve a la posición inicial. Coge el aire al flexionar y suelta al subir. Si es demasiado fácil para ti, puedes flexionar un poquito más los codos hacia la pared. Intenta no despegar los codos hacia los lados. Si también para ti es demasiado fácil, puedes incluso irte un poquito para atrás con las piernas. Recuerda, los glúteos están metidos hacia adentro y debemos bajar en bloque. Los codos no se despegan del cuerpo y los hombros deben estar relajados con el abdomen activo. De pie, con los brazos estirados a lo largo del cuerpo, sube los hombros hacia las orejas y baja en tres tiempos. Inhala, sube. Exhala en tres, dos, uno. Mantén tu postura estable. Mete el ombligo para adentro. Las piernas fuertes, activas. Y los glúteos, ligeramente hacia adentro. Alarga al máximo los hombros hacia abajo mientras alargas la coronilla al cielo. Esto permitirá un estiramiento de tu columna vertebral aliviando tensiones. Coge la silla, ponla a un lateral y adelanta la pierna izquierda y apoya la mano izquierda en la silla. Tus caderas y tus hombros deben estar mirando hacia adelante. No te quedes medio girada. El brazo derecho está colgado. A partir de ahí, en esta posición coge aire y sube únicamente el hombro, sin mover el otro. Suelta el aire y alarga el brazo desde el hombro hacia el suelo. Repite el ejercicio diez veces con la derecha y luego diez veces con la izquierda. No debes doblar el brazo en ningún momento ni tampoco girar el tronco. Tu cabeza debe estar centrada y únicamente se debe mover el hombro derecho. Cambia de lado y repite el mismo ejercicio. Concéntrate en el movimiento. No te aceleres y respira con fluidez. Inhala al subir, exhala al bajar. En este ejercicio, trabajamos la zona escapular. Recuerda activar tu abdomen metiendo el ombligo hacia adentro y mantén la cabeza bien alineada. No tendrás fuerza en los brazos si no tienes una buena estabilidad y un buen control escapular. Nos sentamos en una silla intentando no tocar la espalda con el respaldo y abrimos ligeramente las piernas a la altura de las caderas. Flexiona los brazos y pégalos al tronco. Desde esta posición, sin separar los codos del tronco, realiza una rotación abriendo los brazos desde los codos. Vuelve a juntarlos. Repite el ejercicio 10 veces. Inhala al cerrar los brazos, exhala al abrirlos. Recuerda mantener activo el abdomen metiendo el ombligo hacia adentro y alarga tu espalda llevando la coronilla al techo. Mantén un ángulo de 90 grados en los codos para una correcta ejecución del ejercicio. Una vez realizado el trabajo, pasamos a los estiramientos. Colócate hacia atrás en la silla, estira tu espalda y desde esta posición estira los brazos hacia adelante. Pon una mano en el codo contrario y lleva el brazo hacia tu pecho. Los hombros deben estar hacia adelante. Mantén 30 segundos. Realiza el cambio de lado y lo mismo. Pon tu mano en el codo contrario y con el brazo estirado empuja hacia el pecho. Igualmente, mantén 30 segundos. Ahora, acércate al borde de la silla con seguridad, abre un poquito las piernas y lleva un brazo hacia el pecho. Flexiona lateralmente. Si estás cómoda y tienes buena movilidad articular, puedes llevar el brazo estirado hacia arriba. Mantén 30 segundos. Cambias de lado, llevas el otro brazo al pecho y flexionas lateralmente. Si estás cómoda y tienes flexibilidad articular, puedes llevar el brazo estirado hacia el lateral. Mantén también 30 segundos. Ahora, lleva las manos al pecho llevando las palmas al exterior. Desde ahí, inhala y al exhalar, extiende los brazos. Mete el ombligo para adentro y repite el movimiento. Mantén 10 segundos en cada uno de ellos. Desde esta misma posición, estira una pierna, lleva los glúteos un poquito hacia afuera y baja el tronco hacia delante. Intenta mantener la espalda recta. Mantén 30 segundos. El cuello bien alargado. Hombros lejos de las orejas. Cambia de pierna y realiza el mismo ejercicio manteniendo 30 segundos. La punta debe estar en flex y el abdomen metido hacia adentro. Cambia de pierna y pon el tobillo y pon el tobillo en la rodilla contraria. Pon tus dos manos en la rodilla y ves haciendo ligeras presiones en la rodilla. Mantén 30 segundos. Espalda estirada, hombros lejos de las orejas y abdomen hacia adentro. Repite lo mismo con la otra pierna. Mantén 30 segundos. Desde esta posición extiende los brazos y lleva el dorso de la mano hacia tu cuerpo. Mantén 30 segundos. El codo debe estar bien estirado y los hombros relajados. Realiza lo mismo con la otra brazo. Mantén de nuevo 30 segundos y vigila que tu codo esté estirado. Ves hacia atrás de la silla y realiza rotaciones de hombros. Durante 30 segundos hacia atrás y también hacia adelante. Lleva tu cabeza hacia un lado del hombro, hacia el centro y hacia el otro lado. Y luego realiza semicircunferencias partiendo desde un hombro hacia abajo y hacia el otro. Así durante 30 segundos muy lentamente. Y para finalizar realiza tres respiraciones profundas. Quédate dos minutos en modo de relajación. y y y Gracias por ver el video.